No era yo un buen dibujante o pintor Y tenía un poquito de complejo Porque mi padre era muy buen dibujante, mano usada Y mi hermano mejor todavía Pero resulté que tanto llamemos joder Si salió un poquito adelante Pero al inicio yo estudié arquitectura Intercé muchísimo en artes aplicadas, digamos Como la fotografía Entonces me dediqué bastante a fotografía Pero luego que terminé Me interesó muchísimo más el arte en sí Yo cuando llegué al Center for Advanced Visual Studies Me fui al sótano Ahí me dieron una mesa de dibujo Este era un sótano de dos pisos El primer piso es donde estaba Kepes Y al fin, poco a poco, fui escalando Había unos genios ahí Cuando yo llegué de los famosos artistas europeos, alemanes De todas partes Se fueron ellos Y ya cuando estuve allá Empecé a hacer cosas diferentes que hacían los Esos maestros que en el fondo eran para mí también Sino que yo no era alumno Sino yo trabajaba ahí Tenía muchísimo deseo de quedarme allá Pero quedarse en un sitio como esos Necesitas primero el auspicio de la propia universidad Y luego tener alguien que te respalde Con dinero para poder vivir Porque es muy difícil Entonces hacía obras que yo trataba que sean Diferentes a lo que yo había visto De los grandes maestros que estaban antes que yo Una de ellas me fui a Medellín A la Bienal Y me gané el primer premio Esta Bienal Es más bien una ventana abierta Hacia el mundo de hoy Por la cual se asoman simultáneamente El artista y el espectador Cuando yo estuve allá Decidieron cambiar las reglas En vez de un premio A dar cinco primeros premios Entonces le dieron a Kepes Pero la obra de Kepes Era mitad mía Entonces me gané mi premio El premio con mi obra Y la mitad de la otra La Bienal eran unos tubos de plástico De dos metros cincuenta De unos dos centímetros de diámetro Y abajo tenía una bomba de aire de acuario Entonces este tubo de plástico Se llenaba de agua hasta Unos treinta centímetros Eso se prendía la bomba Y subían unas burbujas Hasta casi la salida del tubo Y volvía a reciclarse todo el tiempo Entonces eran cuarenta y nueve tubos De esas cosas que estaban moviendo La de Kepes era el fuego Un cajón Y en la esquina teníamos un parlante Y encima de eso se hacía una selección Se ponía arena Y hacía el sonido Para ver por dónde se abrían los huecos Y si abrían los huecos Se tenía como 20 huequitos Y eso se le prendía Porque tenía gas Entonces esto respondía El sonido de los parlantes Realmente solo eran Aprovechar, digamos De los fenómenos Que se realizan Como con el fuego Con el gas, etc. Eran unas cosas elementales El velo de agua Es las cajas De plexiglas Y agua que cae Y se circula Constantemente El espiral es Una Se coge la manguera Y se pone En ese sentido Pero Una va así Y la otra va en el otro sentido Siendo la misma Sino que se puede Se comienza desde el principio Doblada En la mitad Y se hace Un círculo Entonces tú veías El agua que iba En ambos sentidos Land Art Por ejemplo En los Estados Unidos Necesitas Tener Un sponsor Una persona Que te respalde Una empresa Porque Cuesta mucho hacerlo Cuando estás en MIT Es una universidad Tan prestigiosa Que la gente Te auspicia Entonces me fui a un sitio Donde vendían plásticos Como un rollo de plástico De un tubo Que tenía dos metros De diámetro Entonces me dieron Yo les dije Que voy a hacer Un túnel Que cruzaba El Charles River Le inflé Con unas bombas De aire Y entonces Eso flotaba Sobre el río Y la gente Caminaba Como decía Jesucristo Caminaba Sobre el agua Los lentes Son el elemento Que necesitaba yo Para hablar Sobre los horizontes Porque yo me ponía Los lentes Y me ponía Diagonal O completamente Horizontal Y los lentes Estaban siempre Paralelo al piso O me ponía Patas de arriba Y seguía Los anteojos Con agua Paralela al piso Digamos que La gravedad Es la base De todo Las ventanas Tienen que tener Tienen perspectiva Porque así son De verdad Es interesante Lo que es una ventana Porque significa mucho Para un arquitecto La ventana Y al mismo tiempo La ventana Y el paisaje Sea interior O exterior La arquitectura Es un Un oficio Muy interesante Que si uno Lo 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 Digamos Le consiente La ropa Le quiere Puede sacarle Mucho Muchas Ventadas Y cosas Que son muy Interesantes Como obra La pintura Es un ejercicio Pseudo Digamos Conceptual Como puedes ver Estas que tengo acá Pero Lo conceptual Es No No pintórico Es solo Es solo Ideas El conceptual Real Es No imagen La pintura Yo dije Que Debía ser Una obra Digamos Más Más Elemental Como paisajes Es interesante La idea De que todo Te envuelve Y lo que te envuelve Es el paisaje Porque No es que El paisaje Es simplemente Una foto Que uno ve El paisaje Es un mundo especial Un mundo Digamos De una riqueza Visual Y ambiente Incluso Cuando uno Es Estudiante Empieza A ver los mapas Y los mapas Tienen Un mundo cultural Muy especial Porque te lleva Tú ves un mapa Y te imaginas Lo que puede ser África Lo que puede ser Asia Lo que puede ser El polo norte Cosas Es maravilloso Y eso es lo que Te fomenta Digamos El deseo De hacer cosas Con Con estos elementos Quito Luz de América Le hice yo En Bogotá Yo oía Quito Luz de América Yo ya había estado En MIT Quito Luz de América Quito Y me entró en la cabeza Que no Puedo ser un paisaje De Quito Un perfil Como de El pichincha Quito Y La ciudad Pues Lo que pasa Es que Uno llega a la esencia Especialmente En el Ecuador En algunos países Latinoamericanos Es porque Vivir del arte Es muy bonito Entonces Una manera de vivir Es Enseñando Lo que tú tienes Como Bagaje Experiencias O talento Entonces Eso lo Lo utiliza Eso digamos Para enseñar Esa es Una razón Esa es la única razón Que uno tiene Para Sobrevivir En estos espacios Entonces El arte Todavía no tiene El valor Que merece En el Ecuador Teniendo buenos artistas Es que no hay Un lugar de Que uno tiene El arte Es que no hay Es que no hay Es que no hay Que uno tiene Gracias por ver el video.